La guerra legal que mantienen los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil sobre la patria potestad de su hijo y sobre las visitas y regulaciones del mismo, sigue dando de qué hablar. Y es que luego de que la jueza fallara a favor de la rubia venezolana, Julián Gil en días pasados publicó esta carta dedicada a su hijo. He decidido escribir estas líneas sabiendo que aún no tienes la capacidad de entender, pero sé que llegará el momento en que lo puedes hacer y tendrás la oportunidad de sacar tus propias conclusiones. Te amo Matías y te amo desde el día en que me enteré que venías al mundo, hoy con mucho dolor y empujado por cómo lamentablemente se han dado las cosas. He decidido que sea el tiempo quien nos dé la oportunidad de estar juntos, de verte crecer, reír, correr, de poder abrazar, de poder ser tu padre, algo que hasta el día de hoy injustificadamente se nos ha negado. Existirán muchas versiones, unas llenas de verdad, otras de mentiras, pero mi única verdad es que he luchado incansablemente por estar en tu vida junto a tus hermanos. Nosotros, Nicole, Juliáncito y toda nuestra familia hoy me han ganado y su gran victoria ha sido separarme de ti. Para mí no es importante ganar esta batalla, es más importante verte feliz. Hay cosas en la vida que no tienen explicación y esto que nos pasa es una de ellas. La justicia irónicamente es injusta. No podrían quitar y negar lo que querían, pero de algo sí estoy seguro. Es que la sangre que nos corre por las penas a los dos es la misma y eso nadie nos lo va a poder quitar. Eres y serás siempre mi hijo. Te amo y te espero atentamente, Julián Gil. Carta que conmocionó a los fanáticos del actor y que ahora se ha tomado como ejemplo, pues el ex psicorreality Diego Patiño también publicó una carta parcialmente igual, en donde solo le cambiaba el género masculino a femenino. Al parecer el colombiano está en la misma situación que el actor. Aquí lo que nos llama la atención es que muchos de estos fanáticos se han dado cuenta y ya ha sido cuestionado duramente en las redes sociales. Para Teleamazonas, Will Mendoza.